Las noticias más importantes por la noche. Constitucional para la Universidad de Guadalajara. La Casa de Estudios no solo abrirá cientos de miles de espacios para estudiantes de nivel superior de manera gratuita, sino que se convertirá en la primera Casa de Estudios donde los posgrados no tendrán costo alguno. Este jueves fue vinculado a proceso el hombre que asesinó a dos trabajadoras de la Universidad Privada UTEJ y además cometió un feminicidio en un motel la semana pasada. El juez de control ordenó que se le mantuviera en prisión preventiva oficiosa por un año. Según informes médicos, el señalado no muestra arrepentimiento por sus hechos. Aunque la Secretaría de Transporte anunció que uno de los polígonos a intervenir por el cambio de unidades de transporte comunitario sería en Tlajomulco de Zúñiga, el titular de esa dependencia, Diego Monraz, dijo que esto será aplazado porque en Zapopan han mostrado mayor disposición. Con una visión de futuro, fue diseñada hace 15 años la infraestructura del Macrobús y la proyección es que sus amplias estaciones permitan dar flujo a los 45 mil nuevos usuarios que aportará diariamente la línea 4 del Tren Ligero. Hoy les presentamos la cuarta entrega del trabajo especial Macrobús 15 años de la cicatriz. En temas nacionales, el gobierno de Guerrero anunció que renunciaron el secretario general de gobierno Ludwin Marcial Reynoso y el secretario de Seguridad Pública Rolando Solano por el caso del normalista muerto en un retén. La fiscal Sandra Luz Valdovinos será dada de baja cuando el Congreso sea notificado de forma oficial. Por vulnerar la imparcialidad, neutralidad y equidad del proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador bajar de su cuenta de YouTube la entrevista que concedió a un medio español. En temas internacionales, en España se da luz verde para la ley de amnistía que favorece a los independentistas catalanes. Sin embargo, aún falta que el Senado la apruebe. María Corina Machado tiene derecho de ser candidata presidencial en Venezuela, según lo determina el Parlamento de la Unión Europea y le pide a las autoridades de ese país sudamericano permitirle estar en las papeletas. Y en los deportes, la atleta mexicana Kenia Lechuga avanzó a la final de remo individual femenino en el Preolímpico Continental que se realiza en Río de Janeiro, en Brasil. Y con ello, está muy cerca de garantizar su presencia en los Juegos de París 2024.